¡Adiós! ¡No, dile hola a Tutu! ¡Hola a Tutu! ¿Qué haces? ¡Está bien! ¿Sí? ¡Ayúdame! ¡Está bien el nene! ¡Tut! ¡Mentite! ¡No, está yo el nene! ¡El nene! ¡Está yo la lava! ¡La lava! ¡No, le pate! ¡La puto! ¡Tut! ¡No, está! ¡O sea! ¡No, está la puta! ¡No, la puta! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Tut! ¡Achín! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Tut! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Achín! ¡Tut! ¡Adiós!